Y bueno, hoy hay que recordarlo, es el Día Mundial de Lucha contra el VIH SIDA y por ello, y han venido una campaña desarrollándose a lo largo de las últimas semanas en el sentido de que se retome la construcción del llamado Pabellón 12, una área especializada para atender a personas que puedan ser atendidas de esta enfermedad y que ya lleva decenas de firmas en la página de Change.org. Una obra, el Pabellón 13, que se había solicitado y se había anunciado, prometido, desde el año 2008 y que para el año 2012 se canceló sin ninguna explicación. Veamos parte de la campaña que se ve en redes sociales, que se construya el Pabellón 13. Una vez más se les niega el derecho universal a la salud. Si tuve el dinero para construirlo, obviamente lo construiría. Sí, claro que construiría el Pabellón 13. Lo construiría. Continuar con el proyecto. Para ayudar a la gente, que es lo más importante. Construir el hospital, seguir con el proyecto. Queremos un Pabellón 13, lo exigimos, lo necesitamos. ¡Quieres que construya! Para hablar más de esto, tenemos en el estudio Iván Menumea Gómez, investigador de Fundar, organización que ha promovido la construcción del Pabellón 13. Muchísimas gracias por acompañarnos, Iván. Muchas gracias a ti, Adriana. Bueno, en primer lugar, cuéntanos acerca de esta obra. Mira, se había planteado desde el 2008, había 300 millones de pesos de inversión y de repente, les dicen que siempre no. Sí, esta obra surgió a raíz de que las autoridades sanitarias, en específico el INER y otras autoridades como vinculadas al Seguro Popular, decidieron que no era viable hacer una remodelación de un hospital que actualmente está en el INER, sino que era necesario construir un nuevo hospital para atender a personas con VIH y para mejorar la atención en general a las personas que ingresan con enfermedades respiratorias. Esto porque las condiciones actuales del hospital, del INER, pues son insuficientes para atender a los diversos problemas que hay. Entonces, nosotros interpusimos en 2012 una demanda de amparo en contra de la omisión de construir este proyecto de Pabellón 13, que costaría alrededor de 300 millones de pesos, porque las mismas autoridades ya habían dicho años anteriores, años atrás, que era necesario construir y de un día para el otro, sin ninguna justificación, cancelado en el proyecto. Llevan tres años ustedes sin explicaciones. Gracias a la sentencia que se dictó en octubre del año pasado, la Corte ordenó a las autoridades a que explicaran por qué no se había construido y además les ofreció la oportunidad de que remodelaran o que construyan un nuevo hospital. Las autoridades al día de hoy han decidido remodelar por un monto alrededor de 10 millones de pesos cuando nosotros, desde el principio, lo que exigimos fue que se creara un hospital de mucha mayor importancia, que costaría mucho más dinero, porque además las mismas autoridades es lo que habían decidido. ¿Por qué es tan necesaria y por qué es tan importante una obra de este tipo? Y sobre todo la obra que ustedes habían propuesto desde el año, o a las que se había comprometido el gobierno federal desde el año 2008. Si entran a ver nuestro video que está en nuestra página web y en nuestras redes sociales, se darán cuenta de que al día de hoy, como anuncian las diversas personas que aparecen, no existe un hospital que tenga los alimentos suficientes para atender a personas con VIH y para atender enfermedades respiratorias que hoy por hoy son preocupantes y que en el futuro podrían aparecer. Por ejemplo, el ébola. Es decir, no hay un hospital con suficientes medidas de bioseguridad, que tenga baños específicos, que tenga pasillos adecuados, en fin, otro tipo de características técnicas que nos protegerían en caso de cualquier tipo de emergencia sanitaria y para las personas con VIH resulta de mayor importancia este tipo de hospitales. Esta remodelación, ¿ustedes cómo la consideran esta obra que les ofrecen de 10 millones de pesos? Pues creemos que se quedan todavía insuficientes, en primer lugar porque la cantidad que se tenía pensada es mucho menor a lo que actualmente se está haciendo. La remodelación, conforme a las mismas autoridades lo habían dicho ya, no es lo que se necesita, no va a arreglar el problema de salud pública y a largo plazo lo que hace es incrementar los costos porque una persona que ingresa, que podría ser dada de alta en una semana, al tener un hospital que no es lo ideal, se queda ahí más tiempo y los costos para toda la sociedad se incrementan al atender este. Sobre todo cuando hablamos de un tema tan delicado, que entiendo que también la Ciudad de México tiene uno, ocupa uno de los primeros lugares, de los primeros estados con mayores casos de VIH diagnosticados en el país. Sí, y de hecho el gobierno del Distrito Federal acaba de anunciar una clínica para atender a personas. Pero a diferencia de lo que nosotros pensamos es que, bueno, esta clínica es para atender de manera inmediata, para hacer diagnósticos, en fin, otras cosas que se necesitan, pero al día de hoy sigue sin existir un hospital que pueda garantizar el más alto nivel posible de la salud de las personas con VIH. Hay metas, hay metas, los objetivos del milenio, también estaba hablando la Organización Mundial de la Salud para el año 2030, que se termine ya con la epidemia del VIH. ¿Ustedes creen que las autoridades federales o las autoridades de salud dentro de los tres niveles de gobierno aquí en la Ciudad de México se están tomando en serio estos planteamientos cuando vemos una situación de este tipo, cuando vemos que una obra así no se está realizando? Sí, yo creo que este caso de Pabellón 3 demuestra que no hay un total compromiso al respecto, sobre todo porque los recursos existen. Hay una bolsa de dinero de donde nosotros pedimos que saliera el dinero de alrededor de 64 mil millones de pesos conforme a lo que nosotros hemos solicitado vía acceso a la información y las autoridades simplemente no quieren dar ese dinero por cuestiones políticas. Entonces nosotros creemos que ese dinero existe, ese dinero debería servir para lo que la gente necesita y que en el futuro si no se hacen este tipo de casos la atención a personas y la mejora de salud no será totalmente alcanzada. ¿Podría considerarse otro acto de discriminación contra la población con VIH? Es lo que argumentamos en nuestra demanda de amparo, nosotros representando a las personas con VIH, a pacientes del INER, y sí, de algún modo significa un acto de discriminación, a lo mejor no directa, pero que sí revela las prioridades del gobierno, de las autoridades sanitarias. Ya nada más por último, Iván, ¿qué van a hacer? ¿Están haciendo esta campaña en redes sociales? ¿Tienen estos videos, la petición? ¿A nivel legal o político tienen también otras estrategias que piensan realizar para insistir en esto? Sí, ahorita pueden ingresar a nuestra página de internet, pueden firmar la campaña en Change, pueden ver el video circular en sus redes. Lo que nosotros queremos es que se construya el pabellón porque la corte le dio a las autoridades la oportunidad de construirlo y nosotros sabemos que hay dinero y que lo único que falta es voluntad política y compromiso con el respeto, con los derechos humanos de las personas. Ahí está, ahí va Menomera. Muchísimas gracias. A ti, Adriana. Gracias. Gracias.